¡Hola mis chicas bellas! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidas sean todos ustedes a este mi bonito canal y pues hoy les traigo nada más las compras de mi carne ya que después voy a estar juntando los clips para la despensa y la verdura así es que bueno pues solamente ahorita traje lo que fue bistec, chorizo argentino, bistec para asar, arrachera, a ver este es arrachera, este es arrachera ya está enmarinada, este es chorizo argentino, este es bistec para asar, traje medio de molida de puerco, traje costillita de puerco un kilo y traje este kilito de chorizo y un cuartito de chicharrón aquí les voy a estar dejando los precios para que las chequen y las vean Hola chicas pues bienvenidas nuevamente a este mi bonito canal y hoy les traigo mis compras de verdura ahora no compré muchas porque tengo allí en en el refrigerador ya tengo lo que es jitomate, tomate, chiles, ya nada más lo único que me hacía falta es limón, este cebolla, calabacita, zanahoria, unos ajitos y traje este cilantro y traje unas acelgas, ya tenía yo en mi refri lo que es jitomate, tomate, papas, chiles, este unas cuantas cebollas pero este no me iban a alcanzar así que esto fue lo que traje y pues les voy a compartir los precios de este mandado que hice el día de hoy que traje aquí un kilito de zanahoria y lo vamos a pesar aquí en la báscula de mi hija para ver si no me están robando, al fin y al cabo pues ya voy a saber para la próxima que ahí no dejo de comprar y pues vamos a ver cuánto pesa este ahí me están robando aproximadamente 85 gramos ya vieron, no acopleta el kilo, bueno de esto fueron 15 pesos de la zanahoria, vamos a ver la calabaza también compré un kilo no completan el kilo, ahí me robaron 44 gramos casi por lo regular nada más ha de ser como media zanahoria, media calabacita de este fueron 20 pesos y 15 de este, de este ajito eso es la verdad miren qué bueno se ven, miren y este me costó la bolsita a 15 pesos y están en un buen tamaño los ajos, me gustó mucho miren también traje un kilo de limón, este kilo de limón me costó 30 pesos, 35 chicas, miren vamos a ver si es un kilito miren chicas, no manchen, ahí casi me robaron 14 gramos miren, ya vieron este también fue un kilo de cebolla, fueron 35 pesos del kilo y pues vamos a ver si es el kilo y este también fue un kilo de cebolla, fueron 35 pesos del kilo y pues vamos a ver si es el kilo 40 gramos también me robaron ahí chicas, no, 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 de veras que los de la verdulería se pasan, las verdulería del tianguis se pasan de lanza también compré aquí 2 kilos de este plátano, de esto fueron 30 pesos porque costaba 2 kilos este según aquí se pasan de los 2 kilos miren un kilo 755 gramos, aquí me robaron 45 gramos también del plátano, ay como no me llevé mi báscula para pesarlos bueno, de este me costó, del plátano fue 30 pesos el kilo y de la sandía, de este se pasó supuestamente del kilo, costaba a 20 pesos el kilo o a 16 igual 16 no? el kilo y fueron este ¿cuánto nos dijo que era de la 25? 5 creo bueno, así se pasó tantito del kilo miren, esta jícama la verdad me quedé de a 6 porque supuestamente estaba a 20 el kilo chicas ah pues eso estuvo bien porque casi llegaba al kilo miren, 800 gramos también compré un kilo de huevo chicas, el kilo de huevo nos costó 35, 34, 35 pesos el kilo de huevo miren miren no, sueltale tantito también me robaron lo que fueron 43 gramos, un huevito casi y bueno chicas, pues estos fueron lo que compré en el tianguis, mi verdura me gasté, en la pura verdura fueron 110 pesos en la fruta fueron este ¿cuánto fue yo? de la verdura de la fruta que digan fueron 30 y 30, 60 y 16 fueron 70 y 73 ajá, no fue 73, creo 76 ahorita les dejo aquí el precio del huevo fue un kilo de huevo y de ese si fueron 35 pesos del kilo de huevo de las acergas fueron 15 pesos este manojo la verdad que está grandecito y compré 5 pesos de cilantro ajá bueno, acá ya ven que hay muchos puestecitos de los que venden cositas y pues compré aquí un cepillito que este miren se ve muy bueno por eso lo traje este me costó 20 pesos chicas vamos a ver si sí si no, no jala el pelo también compré estas 3 pinzitas miren, 3 por 10 compré estos duos para mi hija estos costaron 2 por 10 también miren, también traje este lápiz para la ceja a 10 pesos miren, trae el cepillito para peinar la ceja y para pintarla también traje este para limpiar la cara miren, este trae de aquí de este lado como tipo esponjita y de este lado el cepillito este me costó 20 pesos también traje un desodorante DOV a 25 pesos chicas este desodorante vamos a ver que tal sale ahí los productos la verdad nunca lo he comprado pero vamos a ver que tal sale este también lo compré miren es un pantene para el pelo lacio este también me costó 25 pesos y trae 300 mililitros miren, también traje este chicas, estos yo los he visto que están muy caros pasan de 100 pesos y luego viene con esta piedrita ¿cómo se llaman estas piedras, hija? piedra jave o cómo piedra jave y miren este me costó 50 pesos chicas muy muy barato miren, también traje estos dos bols nada más hay que darle una buena lavadita y ya queda bueno este lo compré para mi hija para su escuela porque ella está estudiando repostería y pues los vi me gustaron están en un buen tamaño nada más hay que darle una buena lavada y ya quedan por estos dos me los dieron en 10 pesos chicas la verdad muy muy baratos 5 pesos este y 5 pesos del otro muy baratos la verdad y estos están muy caros y estos como es aluminio no se pican ni nada nada más es lavarlos bien y ya quedan bien brillositos y bonitos y bueno chicas estos por la compra de todo esto me regalaron estas bonitas y dije bueno algo a nada ¿verdad? bueno pues ahora sí me despido chicas estos fueron todos los productos que compré en el tianguis espero y les haya sido de utilidad los precios para sus próximas compras y bueno pues me despido yo soy Leti Martínez les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video y nos vemos en un próximo no se les olvide que si no están suscritos se suscriban chicos por favor a mí me ayudan mucho a aumentar esta familia ¿verdad? y pues cualquier comentario o duda por favor me lo dejan allá abajito en los comentarios nos vemos cuídense mucho que Dios los bendiga bye bye bye